¡Suscríbete al canal! Lo que tuviéramos solo 100 lugares y se agotaron en dos días. Creo que es algo muy interesante porque demuestra que hay mucho interés de la comunidad en México para aprender y conectarse. Para mí es importantísimo el compartir lo que sé. Me encantaría que en el futuro hubieran 5, 10, 15, 20 personas que estén haciendo lo mismo que yo y puedan tener el impacto que creo que el equipo de Developer Relations está buscando. La comunidad en México está increíble, o sea, realmente hay una criptividad muy grande, una fuerza muy grande, unas ganas muy grandes de hacer cosas. Todos conocen SQL. ¿Cuántos de ustedes conocen queries y SQL que toman más de una hora en ejecutarse? Sí. Lo que les traigo hoy día, BigQuery, nos va a ayudar mucho a trabajar específicamente con ese tipo de consultas. Estamos hablando de Google, donde empieza todo el mundo del Big Data. Android, perfecto. Entonces quiero todas las cosas que parten con AND, siguen con cualquier cosa y terminan en ID. Espresión regular, Android. Perfecto, corramos y sumemos. Ahora estoy filtrando, corriendo una expresión regular, buscando todos los strings que pasan por acá y el Query funciona en nueve segundos. Lo escuché por ahí. Estoy aprendiendo mexicano. Android Fitlan, un Meetup excelente. La gente increíble, la interacción, como fuimos creando juntos un mundo de datos y analizando. Se sientan libres y cómodos de saber que va a haber siempre alguien a quien pueden conocer, que lo puede inspirar a querer hacer más. Y además que las puertas están abiertas para quien quiera visitarnos y conocernos. Карol por un equipo, respira. Que la choda. Que la choda. Gracias.